Muy buenas che, soy Alejandro Martínez Notte, este es mi canal de YouTube y hoy les traigo nuevo unboxing. Bueno, llegó nuevo unboxing. Y se trata de esta caja, que como pueden ver es bastante grande. Dentro tiene este bolsito, y dentro de este bolsito muy guapo, lo que vamos a encontrar es algo espectacular. Y lo vamos a tener que salir a probar, obviamente. ¿Qué es esto? Ya hace un mes que vengo probando este trípode de la marca KIF Concept. Y la verdad es que se ha convertido en el trípode favorito para hacer todo tipo de grabaciones. Les voy a mostrar un poco de qué se trata, pero ya pueden ver que hasta el bolso para transportarlo tiene una terminación, un acabado espectacular. Miren que buenas que son las asas para poder transportarlo. O si quieren hacerlo en la mano, también tienen estas asas que se abren de esta manera. Para que quede el cierre a mano para poder abrirlo. Bueno, el trípode tiene un diseño, un acabado precioso, es de carbono y aluminio. No es de los más livianos, ni tampoco de los más cortos. Pero bueno, tiene 67 centímetros plegado y llega hasta 1,71, 1,71 cuando lo desplegamos. Realmente es un trípode alto. Muy robusto, como pueden ver, las patas son bastante gruesas. Me gusta mucho, la verdad, el diseño, los colores. Tiene este tipo de apertura que me gusta mucho porque haces y se abre directamente. Tiene el pincho abajo para que, bueno, en este momento está para interior, pero lo podés retraer para que quede ahí la punta y poder anclarlo bien. Es un trípode que funciona muy bien en exteriores. Lo he probado y con situaciones de viento funciona muy bien. Incluso tiene este gancho para que cuando esté trabajando lo puedas anclar al piso con una soga y de esa manera también trabajar un poco más seguro. El eje central se puede mover y se puede trabar con esta rosca que está aquí. Pero bueno, lo vamos a desplegar para que se vea todo en funcionamiento. Una cosita más que quería que vean es el sistema de apertura de las patas porque hay que apretar aquí y entonces las damos vuelta completamente y las volvemos a destrabar. ¿Ven? Impresionante esto. ¿Ven lo que les digo? Esto va girando y tiene varias trabas para dejarlo en la posición que ustedes quieran. Y las patas dejarlas más anchas o menos anchas y queda ahí muy bien trabado. Una vez que montamos las tres patas, los tres pies, volvemos a anclar y de esa manera lo vamos a tener justo para poder trabajar. Bueno, y hago esta pequeña interrupción para decirles que les dejo aquí mi perfil, la bio, donde tienen el perfil de Instagram, la página web y también el perfil de Amazon. Porque ahí van a encontrar este producto y muchos más que he reseñado. En la descripción les dejo el enlace a la web para que puedan comprarlo. Y lo van a poder hacer con un descuento especial para todos ustedes, este trípode que a mí me ha encantado. Creo que esto ya se los comenté, pero tiene esta rosca que permite bajarlo del todo o hacerlo mucho más alto. Bueno, vamos a hablar un poco del cabezal. La verdad es que esta estructura está genial. Tiene esto para hacer fotos 360, pero que también sirve para hacer un buen paneo. Porque realmente el movimiento que tiene es muy suave. Ahí justo era el toque, justo es donde termina, entonces por eso se movió de esa manera. Pero si no, tiene un movimiento súper suave. Tiene obviamente los controles normales para mover este tipo de bola. Permite girarlo en todas las posiciones, incluso si tienen que hacer planos cenitales. Miren qué bien que queda. Después tenemos con este botón que está acá, la posibilidad de abrirlo y sacar el cabezal. Que el cabezal, bueno, es un cabezal normal de fotografía, de anillo, donde podemos montar la cámara de foto. Lo he estado probando este mes y la verdad es que funciona increíble con cámaras reflex, también con el teléfono móvil, lo he probado con algunos iluminadores y aguanta muy bien el peso, se mantiene muy bien. Detalles que me gustaron mucho, tiene los ángulos para que sepamos dónde hicimos la foto anterior y así poder girar para hacer los 360 grados. Y también tenemos una burbuja que la pueden ver acá. Bueno, ahí pueden ver la burbuja, como les decía, y si lo acomodamos, podemos centrar la burbuja. De esa manera, saber cuándo tenemos un piso que no es recto, cuándo vamos a tener el lugar recto. Y recuerden que tienen una lista entera de unboxings, de reseñas de productos de tecnología, estabilizadores, iluminación, micrófonos, todo para los creadores de contenido y para todos aquellos que quieran hacer una buena producción de vídeo. Les dejo el enlace aquí para que puedan consultar todas esas reseñas. También hay una de las patas que se desenroscan. Y de esta manera, le ponemos el cabezal y se convierte en un monopié. O monópode, dependiendo del lugar donde me estén viendo. Como les decía, el sistema de apertura es genial. La última pata, como pueden ver, es bastante gruesa también, lo que le da mucha estabilidad. Y miren la altura que consigue, solamente como monopié. Les invito a que me dejen en los comentarios qué trípode usan ustedes, qué trípode les gusta o les gustaría utilizar. Lo usan para grabar con la cámara, para grabar con el teléfono, cámara de vídeo, cámara de foto. ¿Creen que hay algo que faltó a esta reseña? Por favor, aprovechan, tipean ahí en los comentarios, los voy a leer y los voy a responder. Y si lo montamos como trípode, tiene la altura igual que el monopié, pero ojo, porque con esta rosca, les había contado, ahí sería la misma altura que el monopié, pero con esta rosca podemos elevarlo incluso más. Y como ven, la estabilidad es muy buena. Ahí estoy haciendo movimiento hacia los lados y ven que no se mueve nada, prácticamente nada. Y claro, recuerden que con estas grampas pueden hacer que las patas se hagan más anchas y de esa manera tengan más estabilidad aún. Bueno, no me queda más nada que contarles. Estoy muy contento con mi nuevo trípode de KIF Concept. Y bueno, creo que nos queda nada más que plegarlo y que me despido entonces. Hasta el próximo vídeo. ¡Nos vemos! Y para cerrar, les digo, recuerden que pueden seguirme en mi otro canal que se los dejo aquí arriba, exclusivamente dedicado al tema de los viajes. Y aquí ya saben que además de los unboxing, pueden encontrar meditaciones, listas de desarrollo personal, algunos viajes contados tipo vlog para poder compartir con todos ustedes. Realmente hay mucho material, así que recorran ahí el canal, vean todas las listas que hay y disfruten. Aprovechen que está todo hecho con mucho cariño para ustedes. Y ahora sí, les dejo un par de vídeos en pantalla para que sigan viendo contenido si les interesó. Y como digo siempre, nos vemos en el camino. Que aquí, en nuestro interior, también hay mucho mundo que recorrer.